Te quiere tanto y te espera hasta el fin, Manali, Manali mi amor, no quiere a nadie que no sea ti, Manali, Manali mi amor, te necesita para ser feliz, Manali, Manali mi amor, será por siempre solo para ti. Manali, Manali mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin, Manali, Manali mi amor, no quiere a nadie que no sea ti, Manali, Manali mi amor, te necesita para ser feliz, Manali, Manali mi amor, será por siempre solo para ti. Cuando tú te quedas, cuando tú me miras, se convierte en mi vida, que la llama divina, que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da. Leodán le canta a Radio La Inolvidable por su cumpleaños. Y ahí están los juegos artificiales, los cuentes. Gracias, Leo. Cuando escuches una canción de Leo Dan, donde estés, es porque están escuchando... Radio La Inolvidable.